La Inesina presenta Calentador solar para piscinas Ahora, es posible que usted y su familia disfruten de la piscina de octubre a abril con una instalación sencilla y económica que le permitirá que el agua de su pileta pueda tener la temperatura adecuada. ¿Cómo lograrlo? ¿Es complejo o costoso? No, es realmente fácil de lograr con el sistema de calentamiento solar térmico para piscinas. Este equipamiento es parecido al convencional con la diferencia que aquí su piscina es el tanque de almacenamiento térmico. Una vez calentada toda el agua de la piscina los colectores solares solo reponen la pérdida térmica diaria. Este sistema no tiene mantenimiento alguno ni gasto adicional por muchos años. Es renovable. El equipo se acopla a la bomba de la piscina llevando agua a los colectores solares que la devuelven a la temperatura adecuada. Logrando que el agua de su piscina tenga una temperatura de entre 28 y 32 grados de día y de noche. Descubra con la Inesina Solar toda la energía que el sol puede ofrecerle.